Oh, linda guitarra Oh, linda guitarra, dime hoy la verdad Cógele mi mano y dime algo del amor Oh, linda guitarra, que vas por el mundo Viviendo corazones tan igual a mano Ya cortiste la mía y dime la verdad Porque tanto silencio y dime algo del amor La gitana me dice, olvídate muchacho Busca nuevas aventuras tan igual tus amores La gitana me dice, olvídate muchacho Busca nuevas aventuras tan igual tus amores Y este es el rico sabor del grupo ¡Piebla! ¡Rico Chocica! Oh, linda guitarra, que vas por el mundo Viviendo corazones tan igual a mano Ya cortiste la mía y dime la verdad Porque tanto silencio y dime algo del amor La gitana me dice, olvídate muchacho Busca nuevas aventuras tan igual tus amores La gitana me dice, olvídate muchacho Busca nuevas aventuras tan igual tus amores La gitana me dice, olvídate muchacho Busca nuevas aventuras tan igual tus amores La gitana me dice, olvídate muchacho Busca nuevas aventuras tan igual tus amores Busca nuevas aventuras tan igual tus amores Busca nuevas aventuras tan igual tus amores Gracias por ver el video.